El señor arzobispo de Toledo ha firmado los nombramientos sacerdotales del próximo curso para el seminario, las parroquias, las capellanías y misiones. Dentro de la curia diocesana, don Francisco Cerro ha nombrado a un nuevo delegado para migraciones, a un nuevo director del Secretariado Pastoral de la Tercera Edad y a tres nuevos subdelegados. Con fecha 29 de junio, Solenidad de San Pedro y San Pablo, el señor arzobispo ha firmado los nombramientos correspondientes al nuevo curso pastoral y que afectan a diferentes realidades de la diócesis. Así, la curia diocesana contará con un delegado diocesano de migraciones y movilidad humana, que será José Luis López Basanta. Igualmente, Luis Miguel Valero es el nuevo director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Tercera Edad y en este mismo capítulo se nombran tres nuevos subdelegados, Alfredo Gómez Caro para espiritualidad, Jesús Juan Lorenzo para catequesis y la nueva subdelegada diocesana de apostolado seglar, que será Inmaculada López. En el ámbito de los seminarios se nombran nuevos formadores, Daniel Rodríguez para el seminario menor, Juan Antonio Anaya y Juan José López como directores espirituales externos del seminario mayor. Enrique del Álamo continúa como vicario de apostolado seglar y ha sido nombrado párroco de la parroquia de San Julián de Toledo, tras la jubilación de Jesús Martín. Igualmente, se producen cambios en al menos dos docenas de parroquias de diferentes municipios de la archidiócesis, en lo que afecta tanto a los párrocos como a los vicarios parroquiales. El señor arzobispo ha firmado el nombramiento de cinco nuevos capellanes y tres sacerdotes irán a misiones, dos a Moyo Bamba y uno a la archidiócesis de Denver, en Estados Unidos. Los nombramientos incluyen también los sacerdotes que son enviados a ampliar sus estudios, el nuevo director titular de los colegios de Noblejas y Ocaña, además del nuevo director de Santiago el Mayor, que será Juan García del Rincón. Ángel Justino Tello ha sido nombrado conciliario de Acción Católica General y Félix del Valle asumirá la dirección de la Casa José Rivera de Toledo.